a las noticias en el mundo vamos mejor a vosotros con Enrique Salinas bienvenido Enrique, buenos días Andrés, gracias y buenos días a todos los colegas de la mesa informativa aquí están algunas de las noticias que se desarrollan en Noruega y Europa el presidente turco Recep Tayyip Erdogan canceló los eventos de la campaña electoral por tercer día consecutivo después de enfermarse de lo que se cree que es una infección estomacal Erdogan, quien ha liderado Turquía durante 20 años busca la reelección para un tercer mandato presidencial en las elecciones de mayo según el plan, se suponía que estaría presente el día de hoy en la inauguración de un puente en la ciudad de Adana, en el sur del país pero sus planes han cambiado y el presidente participará en su lugar digitalmente también se conoció desde el Ministerio de Defensa de Turquía donde afirma que un avión de evacuación turco ha sido derribado en Sudán se dice que la milicia RSF Rapid Support Force en Sudán disparó contra un avión que intentaba evacuar personas del país hoy viernes en la mañana dicen que se suponía que el avión turco despegaría del aeropuerto de Wadi Seginna que se encuentra a las afueras de la capital de Artun varios países están trabajando continuamente para evacuar a sus propios ciudadanos del país incluida Noruega por otro lado, el jefe de la Fundación Petrolera Noruega, Nicolai Tangen quiere la regulación de la inteligencia artificial escribe el diario estadounidense de Financia Time creemos que las autoridades y los gobiernos deben regular no vemos que la regulación está en camino, dice Tangen el periódico escribe que una de las razones por las que Tangen quiere esto es que el Fondo Petrolero invierte en empresas de tecnología y que por lo tanto quieren que utilice la inteligencia artificial de manera ética el Fondo Petrolero posee acciones en más de 9.000 empresas en más de 70 países entre las empresas se encuentra Apple, Nestlé, Microsoft y Samsung en promedio el fondo posee el 1.5% de todas las empresas que cotizan en las bolsas del mundo entre otras cosas, el fondo es un importante inversor en gigantes como Apple, Alphabet, Nvidia y Microsoft todos los cuales tienen como objetivo utilizar la inteligencia artificial para desarrollar su negocio para terminar, el día de los trabajadores 1 de mayo es festivo en Noruega y en muchos países de Europa el 1 de mayo se estableció como el día de los trabajadores en 1889 durante un congreso internacional de trabajadores en París la primera celebración del 1 de mayo en Noruega fue en 1890 los manifestantes exigieron que la jornada laboral se redujera a 8 horas bajo el lema entre comillas, 8 horas de trabajo, 8 horas de libertad, 8 horas de descanso, cierro comillas las jornadas laborales largas, de 11 a 12 horas, 6 días a la semana eran habituales en ese momento tanto para los adultos como para los niños y creaban grandes problemas tanto a nivel social como de salud desde el inicio oficial en 1889 el 1 de mayo en gran parte del mundo ha sido una oportunidad para que los trabajadores celebren sus victorias y planteen cuestiones que creen que son dignas de crítica en la vida laboral les informo para ASB noticias